Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal, espero que se encuentren de lo mejor. El día de hoy les voy a mostrar un diseño algo otoñal, esperando que lo disfruten mucho. La verdad el diseño quedó súper bonito, muy elegante. Vamos a comenzar con la preparación de la uña de mi clienta. Como ustedes pudieron apreciar, sanitizamos y empujamos cutícula. Aquí está en cámara rápida, en el video pasado me preguntaban que si se recomendaba limar la uña natural con pulidora. Y fíjense que yo mucho tiempo no lo hice, pero tengo ya algunos meses o si no es que ya el año, que compré una broca especial y también las limas especiales para uña natural. Esas son de grano 240, es un grano súper finito y es lo que yo utilizo. Y solamente doy una pasadita en toda la uña y eso es lo único que hago, no rebajo más, no devastamos la uña, simplemente creamos porosidad. Y es lo único que realizo y aparte es en la velocidad más baja que tiene mi pulidor. Así que sí, sí pueden hacer uso de él siempre y cuando lo hagan con la revolución más baja que cuente su pulidor. Y también tienen que comprar las brocas especiales. Recuerden que en las puntas de pulidor que no se deben de usar en uña natural son las brocas cardide, que son metálicas, y las brocas de cerámica. Yo honestamente esas jamás las usaría en uña natural. Las que son para manicure ruso son también de metal, pero son especiales para poder trabajar sobre piel, sobre cutícula. Pero pues esas ya son muy aparte, para preparación de uña natural únicamente utilizo brocas que son limitas en grano 240. Y es la revolución más baja que tiene mi pulidor. Ahora voy a estar aplicando tips estileto extra largo y vamos a estar recortando aproximadamente en escultural sería un número 4 en las formas que yo trabajo que son las de Organic Neos. Depende mucho, ya aquí el cliente, ustedes también tienen que revisar sus formas en caso de que sus clientes les lleguen, ¿sabes qué? Ponme un número 3. Si no sabes cuál es el número 3, puedes poner por debajo una forma escultural solamente para que te guíes y te des una idea. Porque la verdad, antes sí me costaba trabajo a mí identificar los largos. Ahora pues ya me doy una idea más o menos de cuál es el largo por el mismo trabajo que yo realizo. Entonces, chequen muy bien eso cuando les pidan algún número sus clientas. Ya una vez que terminé de cortar todos los tips, les di una pequeña limada en laterales y vamos a comenzar con la aplicación. Voy a estar aplicando dos capas de Protein Bond por uña y voy a comenzar con el acrílico Cover Pink de la marca Organic. El pincel que estoy ocupando es el de Exotic Nails, el número 12, no el número 10, el pincel Rainbow. Es que la verdad este pincel me da un número 12, por eso siempre me confundo. La verdad está bastante grande que es algo que me encanta, pero no, es un número 10. Yo he visto la verdad bastantes comentarios acerca del pincel. A mí personalmente me ha salido muy bueno y yo lo he comprado. El primero que me mandaron me lo regalaron y el segundo yo lo compré y la verdad cualquiera de los dos les puedo decir que tienen la misma calidad. Ambos buenísimos y yo la verdad súper encantada con estas brochas porque no se me han hecho para nada feas. También hay otro pincel súper bueno, ese ya no sé dónde quedó la verdad, creo que se me hizo bolitas y no sé qué le pasó. Pero era de Nail Secret, el número 12, el del mango de madera, ay no ese pincel, la verdad, precioso. Y no sé cómo no encargué una hora que hice pedido con ellos, pero seguramente para el próximo mes lo estaré encargando porque la verdad ese pincel también uno de mis favoritos. Y bueno, ahorita vamos a estar trabajando con este. Algo que les quiero comentar aquí en este diseño que les estoy mostrando, tuve, pues mi clientecita tenía algo de prisa, entonces ya no tuve tanto tiempo para grabar lo que fue la decoración. Pero igual, la verdad, todo lo que fue la aplicación del acrílico se los grabé. Lo que fue decoración únicamente era gel de brillo de la marca Exotic Nails. Es un brillito como glitter, digamos, en gel, la verdad, también bien padre. Y lo demás fueron cristales, ya saben que los cristales con roda accesorios. Bien, en esta uña voy a aplicar un acrílico verde de la marca Exotic Nails. En Instagram les voy a publicar la colección de la cual es este acrílico, porque la verdad yo casi nunca utilizo este tipo de colores, pero este color me encantó porque está muy elegante, es un tono profundo, pero también tiene unos destellos muy sutiles. Y yo me di cuenta de los destellos, obviamente cuando lo apliqué, pues ya una vez que puse el brillo de lámpara, la verdad me encantó mucho como se veía este acrílico verde. Y muy, muy bonito para la temporada. El diseño original que trajo mi clienta estaba realizado con gel de lámpara, pero pues yo no tenía gel semipermanente de ese color. Así que decidí aplicar acrílico, le mostré varias opciones de colores y este fue el que ella decidió. Y la verdad, súper padre. Aquí les voy a poner la foto de referencia que fue en la que yo me guié para realizar este diseño. Para la siguiente uña del dedo medio, como ustedes aprecian, iba como transparente y luego la punta en verde. Pero por lo mismo que estaba realizando el diseño con acrílico, yo le comenté a mi clienta que no podía realizarlo de esta manera. Sí se puede con acrílico transparente, pero yo le recomendé más una almendra como tal con cover para que se viera como más estilizado. Y fue lo que realizamos y es lo que van a ver a continuación. Muchas me han comentado que tienen como mucho problema o batallan bastante para hacer almendras. Créanme que también para mí siempre ha sido como un conflicto el largo de la almendra o qué tan en piquito tiene que quedar o qué tan no sé qué tan ancha. En este caso yo les recomiendo que ustedes se guíen al diseño que su cliente traiga. Hay algunos diseños que son con almendra muy corta, almendra tradicional o algunos que son con almendras en pico, dependiendo por ejemplo más que nada del diseño. En este caso, como ustedes apreciaron, la almendra era pequeña, así que yo me guié a lo que venía en el diseño que ella traía. Vamos a comenzar aplicando una perla en la parte de la unión del tip y la voy a llevar primero hacia cutícula, que es algo que me gusta realizar siempre, casi cuando hago una aplicación en esta área. Vamos a llevar de lado a lado y vamos a comenzar a marcar lo que es la punta. Aquí por ejemplo, mi recomendación es de que dejen la almendra un poquito más alta de lo que debe de quedar, porque al momento que ustedes limen, recuerden que vamos a devastar un poco la uña y tiene que quedar pues altita, para que la área de peralte quede en esa zona. Entonces, yo primero con esta perla, la primerita que apliqué, marco como mi altura y ya con esta nada más emparejamos el diseño de la parte de arriba para que quede lisito. Y ya una vez realizado esto, ahora sí voy a aplicar el acrílico verde. Igual lo voy a estar aplicando a perlas muy pequeñitas para poderlo manejar perfectamente. Voy a enfocarme en los encastres o en los laterales para que llegue perfectamente la curvatura. En esta, por ejemplo, en esta técnica que estoy trabajando, a mí me gusta que el acrílico verde quede un poquito, en este caso el verde, que quede un poco más abajo. O si fuese blanco, el acrílico del color que sea, que quede como un poquito más plano a comparación de la almendra. Porque lo que voy a hacer es encapsular este acrílico y el acrílico transparente va a nivelar la punta o el grosor del French con la almendra. Entonces ya cuando yo lime, lo único que se va a rebajar es básicamente la almendra, el acrílico transparente solamente se va a acomodar. Y ya no voy a estar tocando para nada el acrílico verde. Espero que me lo hayan entendido ahorita, que lo vean a continuación. Espero que quede más claro. Pero si tienen dudas, díganme, yo con gusto les hago un video para almendras. Otra duda que surge bastante es, ¿se debe o no se debe encapsular el acrílico de color? Depende mucho el diseño que vayas a trabajar. Yo casi siempre lo que son acrílicos cover, como el cover pink, no lo encapsulo. Solamente en ocasiones, dependiendo si queda muy delgada la uña y ocupa más grosor, lo hago. Ahora, los acrílicos de colores, hay algunos que no encapsulo. Por ejemplo, acrílicos que son mate y, bueno, en otro caso, el acrílico este, el verdecito, tiene destellos. Y casi siempre esos acrílicos tienden a devastarse un poco más rápido y decido encapsularlos también para que no se vayan a rayar. Y quede bonito el diseño ya una vez que terminemos. Ahora sí, ya una vez que terminé de encapsular esta uña del dedo medio, vamos a pasarnos al dedo índice. Aquí vamos a estar haciendo un difuminado del color verde con cover pink. Y, por ejemplo, ya una vez que termine yo de realizar el difuminado, voy a encapsular la uña y ya después vamos a pasar a limado. En este caso también aplicaría el si se encapsula o no. Aquí sí se tiene que encapsular casi de fuerza porque vamos a hacer un difuminado. Y si yo no encapsulo al momento de que yo lime, pues vamos a deshacer el difuminado básicamente porque vas a limar lo rosita que está difuminando. Y pues solamente va a quedar una uña con manchones, entonces no se va a ver bonito. Vamos a encapsular esta uña, se van a limar. Y les digo que mi clientes esta tenía algo de prisa y ya se me complicó grabar lo que fue la decoración. Pero igual quise utilizar este video para mostrarles cómo fue la aplicación del acrílico y cómo se realizó el diseño. Y aquí a continuación está la foto del final. Quiero que ustedes aprecien nada más en el dedo índice. Se aplicó una rayita en el medio con un glitter en gel de la marca Exotic Nails. También esos glitter en gel los venden en el Secret. Y en la uña del dedo medio y el dedo anular se aplicaron cristales de la marca Roda Accesorios. Espero que les haya gustado mucho este video. Si tienen dudas háganmelo saber. Y mi clientecita nos mandó este video final de sus uñas porque tampoco pude grabarles. Así que espero que lo hayan disfrutado mucho, que tengan buen inicio de mes. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.